Por fin llegaron los nuevos juguetes de Garfield la película a Burger King Aquí podemos ver cuáles son, lo que incluye el combo y el precio del mismo Vamos a ver cuáles nos dan hoy El King Jr. Meal incluye agua, papas chicas, ahora si me dieron bastantes Y 6 nuggets, queda un total de 12 porque pedidos Conseguidos juguetes diferentes, veamos quienes son Aquí es fácil, es Odie y por este lado un personaje nuevo de la película Vamos a empezar con Odie, que me recuerda a los juguetes que salieron de Pokémon hace algún tiempo Parece que es el mismo trompito, con la misma función Y si, recuerdo exactamente como funcionaba ese trompito de Diglett Vamos a ver las ilustraciones Y aquí está, se alcanza a distinguir como es que funciona Y si exactamente, igualito al Diglett Los juguetes disponibles son, Porping Garfield, que me imagino que es Garfield Eructando De hecho ahí dice, Baby Garfield, Bebé Garfield Chicos disfrazados, lasaña de Garfield Jinx bailando, que creo que es el juguete que me dieron Y Pirinola de Odie Entonces, este es el juguete de Pirinola de Odie Lo que no me gusta es que es una estampa por aquí Y vean aquí dice, MFG for BK Company Made in China 2023, todos los derechos reservados Y si, muy fácil de funcionar Ahorita les explico como, Garfield Movie La verdad yo ya quiero ver esta película Tengo ganas Y si apenas salieron los juguetes Es porque apenas se estrenó en Estados Unidos Aquí en México llegó el 30 de abril, el Día del Niño Vamos a ver su función Y así es como tienen que hacerle Y luego lo sueltan y ya, es como gira Aquí está el juguete de Odie Vamos a activarlo una vez más, por qué no Así es, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5 Y gira Muy bonito juguete, me encantó Está muy padre Y además de que esta ilustración de Odie se ve muy graciosa Vean, expectativa y realidad Vamos a ver a Jinx Aquí tenemos a Jinx Vamos a ver qué es lo que hace Como que me recuerda al juguete de Gidget De la vida secreta de tus mascotas En aquella ocasión que salió en Burger King Ya hace algún tiempo, claro está El mismo papelito con los juguetes disponibles Y vamos a ver qué es lo que hace este personaje Bueno, veamos las ilustraciones primero Vean, trae una ruedita Más bien una palanca que hace que gire Y supuestamente debe bailar Así que vamos a girarlo Y sí, vean Se están moviendo las llantitas de abajo Conforme giro esta palanca Ahorita vamos a verlo en acción Dice Garfield Movie Made in China For Burger King Company Vean cómo giran las llantas Está bonito este juguete No conozco al personaje No sé qué hace No sé quién es Así que tienen suerte Porque no habrá spoiler de la película Parece un abominable hombre de las nieves Llegó el momento de ponerlo a funcionar Ya lo tenemos en una superficie plana Al juguete Y veamos qué es lo que hace Ah, vean Órale Qué bonitos juguetes Ahora sí me voy contento Burger King le está dando con todo a McDonald's Ahora sí Quedaron mucho a deber con lo del Capitán América Estos juguetes honestamente Están mejor que los de Capitán América Sin hacer menos a McDonald's Claro está Pero si me dieran a escoger Si yo fuera un chamaquito de 10 años Y me llevaran mis padres a McDonald's Yo me iría por Burger King Le dirían Mejor llévenme a Burger King Esta película sí está en cines No como Capitán América Que no tengo ni idea de qué trata Ni tengo manera de saberlo Está increíble, eh Ahora sí Burger King Te sacaste un 10 con estos juguetes Vean Qué maravilla Dale like Suscríbete Comenta Y dime cuál de estos dos juguetes Te gustó más Yo creo que sí Habrá segunda parte Cuando ya haya visto la película Y les pueda decir Qué me pareció Me voy contento Me voy feliz Burger King Ahora sí Tienes mis aplausos Y mis elogios Nos vemos en la segunda parte De Garfield Movie Cuídense Que estén muy bien